Buen día Paco, efectivamente desde el Cercado de Lima a esta hora de la mañana información en vivo. Podemos observar ya en el frontis de la Sala Penal Nacional un gran contingente policial desde temprano ya brindando las garantías de seguridad, así como pues la expectativa de la prensa, medios de diferentes, la prensa de diferentes medios pendientes de lo que pueda ocurrir tal como lo has detallado. En esta sede del Cercado de Lima está programada para las 10 de la mañana la audiencia contra Keiko Fujimori sobre ese pedido de 36 meses de prisión preventiva que hay en su contra y también a otras 11 personas más, recordemos pues que se trata por el caso Cócteles y también por los aportes de la brasileña Odebrecht a la campaña de Fuerza Popular en el 2011. Por supuesto nosotros permanecemos aquí en el Cercado de Lima pendientes de lo que puede ocurrir y llevarles todos los detalles, Paco. Así es Talía, quería preguntarte si a esta hora de la mañana de repente ya se han empezado, todavía es bastante temprano para el inicio de la audiencia y tenemos entendido de que no va a asistir la ex candidata presidencial, pero preguntarte si tal vez hay algunos simpatizantes de Fuerza Popular. Hemos visto en los días que estuvo con prisión preliminar Keiko Fujimori que habían en algunos momentos simpatizantes, demostrándole pues su apoyo. ¿Se encuentra gente organizada alrededor? Bueno, el panorama el día de hoy, Paco, es diferente, no hay ni un solo simpatizante, quizás comprendemos esto por la hora, ¿no? Como lo has mencionado en ocasiones anteriores, sí llegan gran número de personas con arengas, incluso banderolas, ¿no? A esta hora no hay más que la prensa y presencia policial, quizás por la hora. Nos han mencionado que a partir de las nueve y media es probable que la prensa tenga ya acceso a tomar ubicación en la sala penal, pero todavía no hay presencia de los simpatizantes de Fuerza Popular. Muchas gracias, Talía.